¿Cuántos años trabajando solo para dar un rostro día con día? Sé que me amas aunque casi no lo dices Sé que me extrañas con tus abrazos, te lo dices Sé que te sientes muy vacío si no eres tu hija ¿A qué disculpas mi ama? me lo confesó Sé que te sientes orgulloso de tu hijo porque es un sueño lo logró Te extrañas mucho a mi abuela, se te nota, se te nota iluminar Cambiaste mucho desde que ya ya no eres tan También extraño lo puedes imaginar Sé que me amas aunque casi no lo dices Sé que me extrañas con tus abrazos, te lo dices Sé que te sientes muy vacío si no eres tu hija No quiero llorar, pero te extraño tanto cuando tú no estás mamá Un abrazo tuyo me da tranquilidad Solo le pido a Dios tenerte aquí conmigo una eternidad Me quiero agradecer por quererme tanto por ser un hombre de bien Dame un buen ejemplo que a veces te falle El mejor papá que si vuelvo a nacer Ay, me disculpa pero yo ya lo aparte Para ti papá Para ti papá Y los hijos no tienen límite Así es que espero que sienta este amor Gracias por ver el video Gracias por ver el video